En el día de mañana se estará cumpliendo un mes más del asesinato de nuestro compañero Vladimir Antigua Valdera por parte de la Policía Nacional y protegida hasta el momento se puede decir por este gobierno corrupto del PLD. Mañana a las 7 de la noche donde el compañero fue abatido, donde le cegaron la vida en la sede del Orbe con Papi Livier en el sector Pueblo Nuevo, estaremos llevando a cabo un encendido de velas para recordarle a las autoridades, en este caso a Reyes Vitorio, que la justicia debe quitarse la venda en muchas ocasiones y actuar de manera responsable y desligarse o desplegarse del seno del Partido de Liberación Dominicana. Entendemos que la justicia ha sido una justicia muy corrompida y muy, muy, muy a la par con el PLD y quizás por eso en estos momentos no hemos tenido justicia. Pero le recordamos que hay un pueblo, que hay una familia que quiere ver el policía que le cegó la vida al compañero Vladimir en el banquillo de los acusados y por ende pagando por sus hechos. También queremos anunciar que el 16 de noviembre a las 6 de la tarde en el Parque Duarte habrá un gran juicio popular, ya que la justicia real no quiere funcionar, entonces el pueblo llevará juicios populares al Parque Duarte este 16 de noviembre a las 6 de la tarde. Y mañana en lo inmediato a las 7 de la noche, Papi Livier con José del Orbe en el sector Pueblo Nuevo, un encendido de velas, una luz de justicia y una luz para ver si se ilumina la mentalidad de Reyes Vitorio y actúa en consecuencia con este caso, que es un crimen de Estado. ¡Gracias!